Shaburruks presenta Echos de Terror ¿Qué pasa con ustedes? Escúchenlos, si es que se atreven. En fin, la noche se avecina y empieza mi guardia. Esto es Echos de Terror. Me gano la vida conduciendo un auto particular, de esos que se piden por aplicación. Es pesado, pues para dar a mi familia un techo donde dormir y poner el pan en la mesa tengo que trabajar en promedio 10 horas diarias. Por lo complejo que es la Ciudad de México, solo trabajar de noche y trato de comenzar mi turno a las 9 pm y terminarlo con un último viaje a las 7 am. En diciembre de 2019 me encontraba al sur de la ciudad. Eran más o menos las 2 am y recién había terminado un viaje. Dejé una pasajera en Villa Coapa y apenas avancé unos metros me cayó otro viaje que acepté de inmediato. Llegué a la ubicación para recoger a mi pasaje. Me detuve y confirmé el nombre para luego abordar. Era un hombre joven, de no más de 30 años y una niña, de unos 8 más o menos. Él venía con un atuendo de oficina y la niña con un vestido floreado. El destino era relativamente cerca, en la avenida San Fernando, cerca del centro del Tralpan y la zona de hospitales. A esa hora no me debía de tomar más de 10 minutos terminar el viaje. Me sentí con suerte, pues la tarifa era buena debido a las fechas y la zona. Es la combinación que todos los conductores queremos, viajes cortos y de buen ingreso. Nunca he sido de los conductores que hablan mucho. De hecho, evito hacerlo. No porque me disguste, pero en mi experiencia la mayoría de los pasajeros quieren estar ocupados en sus asuntos. Muchos de ellos ponen toda su atención en el teléfono y prefiero no incomodarlos. Sin embargo, cuando algún pasajero comienza a comenzar, siempre será una buena idea participar en la plática. En este viaje así sucedió. Poco después de abordar, el pasajero comenzó a hacerme la plática. Ya saben, lo usual. ¿Y cómo va? ¿Le falta mucho? Sí, joven. Vamos a la mitad apenas. ¿Y usted? ¿Salió tarde del trabajo? Conversamos casualmente mientras él me explicaba que, en efecto, le había tocado trabajar hasta tarde. Yo lo miraba a él y la niña por el espejo retrovisor, tratando de poner atención tanto al camino como a la plática. Notaba como la niña lo miraba fijamente a él con cierta intensidad. A la mitad del camino, el pasajero me preguntó si yo tenía familia. Le respondí que sí tenía una esposa y dos hijas. Las mías ya van en secundaria y, ya sabe, es la época de los novios y la rebeldía. Espérese unos añitos y va a entender lo que le digo. Le comenté con un tono amigable mientras lo miraba a él y a la niña a través del retrovisor. Él hizo una pequeña risa y no dijo nada. Llegamos al destino y me detuve justo enfrente a lo que supuse era su casa. El pasajero bajó del auto igual que la niña. Se despidió y cerró la puerta. Yo estaba finalizando el viaje en la aplicación cuando noté una luz que venía ante el asiento trasero. El hombre había olvidado su teléfono y entonces toqué la bocina del auto para alertarlo, mientras sacudía mi mano fuera de la ventanilla. El hombre volvió extrañado a verme y después de unos segundos se acercó para ver de qué se trataba. Se asomó por la ventanilla del copiloto y le dije, se le olvidó el teléfono, le abro para que lo tome. Le abrí la puerta del asiento trasero y lo tomó. Agradeciéndome, le respondí. No se preocupe, joven, y apúrese para que no deje a la niña sola ahí en la calle. El hombre me miró muy extraño y me dijo, ¿Cuál niña? A lo que yo le respondí, pues la niña con la que venía supongo que era su hija. El tipo me echó una mirada fría como de absoluta sorpresa, para luego sonreír un poco y decirme, ah, ya sé, me quieres asustar, jaja, que manchado, ¿eh? Y cerró la puerta y avanzó riendo hacia su domicilio. Mientras yo lo seguía con la mirada, noté que la niña estaba ahí parada, pero había algo raro en su cara. Ya no tenía el rostro de una niña, era un rostro horrible, deforme, como descarnado y lleno de sangre. A mí me dio un miedo terrible, pero no fue nada en comparación cuando la niña volteó hacia mí donde yo estaba y me hizo una señal con su dedo como de, shhh, callado, mientras que avanzaba hacia la casa de mi pasajero y atravesaba la puerta que recién se había cerrado después de que éste entró. El shock no me dio para más que arrancar mi auto y salir velozmente de ahí. Ya no trabajé el resto de la noche. Me fui directo a casa y desde entonces evito tanto como puedo trabajar por esa zona. Era yo muy pequeña cuando mis papás, mis hermanas y yo comenzamos a vivir en la Ciudad de México, en una zona razonablemente céntrica, el barrio de Peralvillo sobre Calzada de los Misterios en el interior 3 del número 134. Se trata de una vecindad que sigue en pie hasta la fecha, con una que otra remodelación, claro está. Y la historia no podría ser más redonda, pues el número de viviendas en la vecindad es de llamar la atención. 13. Nuestra familia era muy integrada y estaba llena de amor y nuestro hogar era muy cálido, pero pequeño para seis integrantes que lo conformábamos, mis padres y mis tres hermanas. Sí, mi papá era el arquetípico ejemplo de bendito entre las mujeres. Mi papá era un hombre muy trabajador, todos los días se esforzaba para darnos una vida digna y de manera rigurosa se despertaba a las 4 a.m. para salir a trabajar muy muy temprano. Eso tenía como consecuencia que dormía a una hora temprana por la noche e irremediablemente nos llevaba a todas nosotras a acostarnos a la misma hora que él para dormir. En su papel de buen papá era muy común que nos contara historias y cuentos. Tenía una gran imaginación para eso, y pues, eran otros tiempos, en donde niñas pequeñas como yo no teníamos televisor, pero sí una interacción muy humana con los demás. Recuerdo con mucho cariño cómo nos acomodábamos todos, mis hermanas y yo en una litera, acostadas de dos en dos, y mis padres en una cama aledaña. Insisto, era un hogar pequeño y el espacio muy limitado, pero el amor de la familia convierte todo en algo especial y quizá también afecta mi nostalgia en cómo lo veo ahora. Sin embargo, por las noches, era una historia completamente diferente. Cada noche, o al menos con altísima frecuencia, mis hermanas y yo experimentábamos casi de manera simultánea lo siguiente. Despertar con una sensación de miedo, de angustia, de desesperación, pero paralizadas momentáneamente. Es decir, sin poder movernos, ni hablar, ni gritar. Gritar, era algo que queríamos hacer, pues lo que veía en nuestros ojos era algo aterrador. A los pies de la cama de mis padres se encontraba siempre una anciana sentada, vestida y adornada con un estilo muy antiguo. Su semblante era de una gran tristeza y dolor, en ocasiones con el rostro mirando hacia abajo y en otras mirando hacia la litera, hacia nosotras. Hacía movimientos muy ligeros tocándose el rostro, como alguien que está sufriendo. Para esos momentos, mis hermanas y yo, las dos que dormíamos en la parte alta de la litera y las dos que dormían en la parte baja, casi de manera sincronizada comenzábamos a hacer algún tipo de ruido, a pujar o a quejarnos, pues nos parecía aterrador lo que experimentábamos. Mi madre siempre se acercó a nosotras cuando escuchaba eso, a intentar calmarnos y a auxiliarnos. Al principio fue difícil explicarlo, pero sucedía con tal frecuencia que llegó un punto en el que una vez que mi mamá se acercaba y ya podíamos hablar, solo decíamos ¡la viejita! Así empezamos a apodarla, la viejita de misterios. Al suceder esto, casi de manera diaria y durante años, y solo digo casi porque puedo recordar las pocas veces que nos sucedió, empezamos a asumirlo como algo prácticamente habitual en nuestra casa. No nos acostumbrábamos. ¿Quién se puede acostumbrar a esto? Pero éramos jóvenes y quizá nuestra fortaleza era mayor para soportarlo. Sin embargo, toda esta felicidad que vivíamos en el día se esfumaba por la noche. Buscábamos a toda costa evitar dormir. Pedíamos más cuentos a mi papá hasta que era él quien se quedaba dormido y finalmente a nosotros nos vencía el sueño. En los años que vivimos ahí, recibimos a diferentes familiares de visita. La familia de mi padre era de Estados Unidos y la veíamos poco, pero la familia de mi madre era de Michoacán y al visitarnos, lo habitual era que se quedaran con nosotros, apretados, pero bien recibidos. A los huéspedes les cedíamos una o ambas camas de la litera, según el número de visitas y mis hermanas y yo nos acomodábamos donde podíamos, en el suelo, en la cama de mis padres o donde se pudiese. Sin excepción alguna, todos aquellos que pasaban una noche en mi casa despertaban aterrados y describían experimentar y ver lo mismo que mis hermanas y yo sufríamos día con día, despertar paralizados y observando a una anciana sentada a los pies de la cama de mis padres con una expresión de tristeza y mucho dolor. Por supuesto nunca volvían o si lo hacían, jamás accedían a pasar la noche de nuevo en nuestra casa. Los años pasaron. Yo crecí así como mis hermanas. La mayor, Sara, conoció al que poco tiempo después sería su esposo, Carlos. La vida siguió siendo igual, con nuestros terrores nocturnos formando parte de nuestra vida y es importante entender que no era algo de lo que habláramos con frecuencia, ni siquiera entre nosotras. Sí, todas intercambiábamos nuestras experiencias y sabíamos que nos seguía ocurriendo, pero jamás se le comentaba a nadie fuera de la casa. No es exactamente un tema de conversación para una visita. En una visita de mi cuñado Carlos, se hizo tarde y como cortesía se le permitió quedarse en nuestra casa. A la mañana siguiente, nos contaba visiblemente asustado la terrible experiencia que había vivido. le explicamos que era algo frecuente para nosotros y en primera instancia se molestó porque no le dimos ninguna clase de advertencia, así como repetía sin parar. ¡Es que esto es terrible! ¿Qué pasa con esa anciana? ¿Cómo pueden vivir así? El susto le duró poco, pues él siempre fantaseó con la idea de ser un cazador de tesoros y suponía que se trataba de un alma en pena que trataba de informarnos que había dinero u oro o algo de valor enterrado en nuestra vivienda o quizá en la vecindad. Se obsesionó tanto con la idea que se puso a indagar con los vecinos y según él hizo una investigación. De acuerdo con mi cuñado, muchos años antes se había dado un accidente de tren lo cual no era imposible pues en efecto el tren pasaba justo frente a nuestra casa y se trataba de vías que habían tendido en el siglo XIX. Todavía de niña me tocó ver funcionando esos ferrocarriles. En cualquier caso, su versión era que en el accidente de tren éste venía con un cargamento de monedas de oro y que las personas que ahí habitaban salieron de sus viviendas y tomaron tantas monedas como les era posible antes de que las autoridades lograran cercar la zona y atender el desastre. Tomando eso en consideración, decidió seguir con su proceso de cacería del tesoro. Comenzó a tener la idea de excavar la vecindad, particularmente en mi casa. Mi papá era un hombre muy supersticioso y la mera idea le causaba temor. Durante una larga temporada se rehusó y resistió a las insistencias de mi cuñado. La suerte favoreció a éste cuando llegó el momento de hacer algunas reparaciones a la casa en las que mis padres decidieron que sería buena idea cambiar el piso. Ahí mi cuñado encontró el pretexto perfecto y con una diligencia singular se ofreció a ayudar a mis padres en estas tareas. Era una ayuda legítima, pues él siempre fue muy hábil y bien hecho en trabajos de este tipo. Lo que se había planteado como algo rápido y simple se convirtió en algo que tomó más tiempo de lo usual, pues mi cuñado escarbaba por mi pequeño hogar de manera indiscriminada intentando encontrar algo. Cuando mi padre notó lo que perseguía le invadió un temor visible. Este fue mucho mayor cuando mi cuñado desenterró a más de un metro y medio de profundidad lo que se apreciaba como una quijada de burro. Como les dije, mi padre era un hombre muy supersticioso y esto lo horrorizó. Mi papá le rogaba que ya dejara de buscar y que tapara todo. Mi cuñado por el contrario estaba emocionado y fantaseando con la idea de que si había un burro quizá con este habían cargado las monedas de oro que tanto buscaba. Sin embargo, mi papá tenía la última palabra y al final mi cuñado se dio y terminaron la obra tapando todo lo que habían escarbado. A nosotras poco nos importaba la idea de encontrar un tesoro. Mientras mi cuñado fantaseaba con utilizar un detector de metales para ya no tener que excavar, nosotras teníamos que lidiar con la viejita de misterios. Mis hermanas y yo tuvimos una noche la misma experiencia. Llegó la hora de la viejita de misterios y entre la parálisis y su presencia angustiante pasó algo diferente. Mis hermanas, las que eran solteras y aún vivían ahí y yo, todas podíamos escuchar la voz de la viejita en nuestras mentes diciéndonos yo les puedo ayudar. Yo les puedo decir en dónde buscar para encontrarlo. Como siempre, mi madre llegó a nuestro auxilio y a medida que recuperábamos nuestra movilidad comenzamos a contar la misma experiencia y repetir las mismas palabras, las tres, casi de forma simultánea. No nos dijo que hubiera un tesoro, de hecho, en las palabras de la viejita no había una descripción de lo que había enterrado, pero sí confirmaba de cierto modo que había algo ahí. Esto sirvió nuevamente para facilitarle a mi cuñado la autorización para su búsqueda. Consiguió un detector de metales y buscó por nuestra pequeña vivienda, así como la de algunos vecinos, usando algún pretexto para poder entrar a sus hogares. Nunca logró encontrar nada. Varios años después, nos mudamos a otro departamento en la unidad Lindavista Vallejo, que entonces era nueva y en muchos sentidos era una mejor vivienda para nosotros. Mis padres, sobre todo mi papá, se rehusó a dejar de rentar el departamento de misterios. Los esquemas de rentas congeladas de esas épocas nos lo permitían y de alguna manera ese había sido nuestro hogar y había un gran apego a este, por razones que no podrían ser desde algo caprichoso o que a veces atribuimos a las experiencias sobrenaturales que ahí vivimos. Así que ahí estaba, disponible para nosotros cuando quisiéramos, aunque ya no habitáramos ahí. Para cuando mis padres y yo vivíamos en la unidad Lindavista, mis hermanas ya estaban casadas y no vivían con nosotros, aunque nos visitaban con frecuencia. En una de esas visitas se encontraba mi hermana Guadalupe, que es la que me sigue en edad. Mientras yo dormía en el sillón de la sala de mi casa, súbitamente desperté mientras ella me movía y me preguntaba si estaba bien. Yo desconcertada, le respondí un poco irritada, Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué me despiertas? A lo que ella me respondió, es que empezaste a hablar y decir cosas que me asustaron. Según ella, dije algo así como, Acuérdense de mí, yo no soy mala, yo necesito descansar en paz, busquen allá abajo de la quijada del burro. Como si a través de mí estuviese hablando la viejita de misterios. Esa misma hermana, Guadalupe, poco tiempo después de esto que les relato, le tocó vivir una pelea muy fuerte con su marido. En su enojo, tomó a mi sobrino muy pequeño y ella embarazada de la que sería mi sobrina, se refugió en el departamento de misterios. De no haber estado molesta, quizá habría recordado que no era un buen lugar para estar sola e inevitablemente volvió a experimentar un encuentro con la viejita de misterios, lo que la llevó a llamarnos en la madrugada para que fuéramos a auxiliarla, pues en su condición y con un niño pequeño se sentía completamente vulnerable. Aún después de tantos años, la viejita de misterios sigue ocupando nuestros pensamientos. De vez en cuando soñamos con ella y normalmente nos llamamos por teléfono a la mañana siguiente para confirmar que, en efecto, a las otras también les pasó lo mismo. Para nosotras es como si aún estuviera ahí, cerca, observando, sufriendo. siempre me ha fascinado aquello relacionado al horror y al terror así como lo paranormal. Lo mismo sucede con mi familia y en particular mis hermanos y yo tenemos una afición casi obsesiva con estos temas. Nos movemos en diferentes matices que van desde la creencia en lo sobrenatural hasta el escepticismo y es debido a esto que dependiendo de las circunstancias podemos decantarnos más por una corriente o la otra. Una conversación muy común que tenemos se centra en nuestra envidia hacia las personas que se asustan fácilmente con relatos y películas de horror pues hemos generado una desensibilización que nos hace muy difícil experimentar estas sensaciones. Es quizá nuestra búsqueda constante de contacto con eventos más allá de nuestra comprensión la que nos ha llevado a experimentar diferentes situaciones que ponen a prueba tanto nuestra capacidad de creer como nuestro escepticismo. Esta es una de las que generan más debate entre nosotros. Corría el año 2005 y teníamos poco tiempo de habernos mudado a la que sería la última casa en la que vivimos todos juntos. Programas de radio como La Mano Peluda seguían siendo muy populares y Carlos Trejo salía en diversos programas de televisión presentando evidencia de su trabajo como investigador paranormal. Es la combinación de esto más nuestras propias experiencias en hogares anteriores y una larga tradición de reunirnos con el propósito exclusivo de compartir relatos de horror que comenzamos a experimentar a nuestro modo con la investigación paranormal. No somos personas de grandes recursos y jóvenes como éramos en ese momento estábamos aún más limitados. Comenzamos con cosas simples que básicamente consistían en analizar las historias familiares que siempre habíamos creído de forma casi dogmática buscando explicaciones racionales y científicas. Es quizá en este punto donde mis hermanos y yo también definimos con mayor claridad nuestra postura ante estos eventos la mía más cargada hacia lo escéptico pero aún con cierta apertura y disposición en creer en algo sobrenatural la de mi hermano mayor una foto invertida de la mía en donde hay más disposición a creer pero siempre bajo un velo de escepticismo la de mi hermano menor totalmente cargada hacia el escepticismo independiente a nuestra postura los tres compartíamos y seguimos haciéndolo una afición como dije casi obsesiva. Llegamos a hacer varios experimentos desde cosas simples como jugar con la ouija o hacer sesiones espiritistas esto sin ninguna clase de entrenamiento solo basado en lo poco que lográbamos investigar así como grabar con una vieja cámara de video que llegamos a hacer grabaciones nocturnas para ver si se lograba captar algo la realidad es que nunca sucedió nada había experimentos menos voluntarios a mi hermano menor le encantaba y lo sigue haciendo hasta la fecha preparar escenarios para analizar nuestro comportamiento ante eventos difíciles de explicar en cierto modo fuimos sus conejillos de indias en sus experimentos sociales preparaba todo para someternos a situaciones en las que algo extraño sucedía desde hacer ruidos mover objetos apagar y encender luces en fin esto no solo le servía desde el punto de vista científico estoy seguro de que se divertía enormemente asustando a sus sujetos de estudio a la fecha no puedo recordar quién de mis hermanos o si fueron ambos los que organizaron lo necesario para grabar una psicofonía para quienes no tienen idea de lo que es esto podríamos definirlo de manera simple como una grabación de sonidos que se generan por espíritus o energías sobrenaturales estaban un tanto de moda en esa época y aunque claramente no teníamos el equipo para hacerlo de manera profesional mis hermanos siempre han sido hábiles e ingeniosos en temas de producción así que se las arreglaron para sacarle el mejor provecho a los recursos con los que contábamos lo más común para una psicofonía es dejar el equipo de grabación activo por largos periodos en lugares donde se cree puede haber fenómenos paranormales para después escuchar la grabación y analizarla colocaron el modesto equipo de grabación en la sala de la casa en un antiguo y enorme librero que ha estado en mi familia por años y corresponde a un diseño hecho por mi padre en ese momento el librero probablemente albergaba cientos de libros por cierto iniciaron la grabación y la dejaron ahí por horas para mí la siguiente noticia fue cuando mi hermano menor analizando la cinta lanzó una alarma a toda la familia diciendo que había encontrado algo nos reunimos todos en la sala para escuchar la grabación la cual lamentablemente a la fecha no logramos encontrar y que todo señala a que fui yo quien la extravió además tendrán que confiar en nuestra memoria y sé que eso puede restarle cierta validez sin embargo les aseguro y tienen mi palabra de que esto así lo vivimos reunidos comenzamos a escuchar la cinta nuestra casa daba a una avenida muy transitada así que durante los primeros segundos se escucha el tránsito vehicular de pronto se escucha el arranque de una motocicleta y el sonido que hace su escape para que en un instante después con una voz quebrada cultural y muy grave se escuchara inequívocamente el nombre Enrique Suena tétrico sí lo es más porque el nombre de mi padre es Enrique todos nos quedamos perplejos la escuchamos fácilmente una centena de veces para tratar de encontrar algo que nos diera una explicación satisfactoria debatimos por horas aún lo hacemos si era un efecto de sonido generado por el escape de la motocicleta o no las consecuencias de esto son mucho más fáciles de listar desde entonces mi madre no puede estar sola en la casa sin que le invada el miedo no ha escuchado ni visto nada pero el recuerdo le genera verdadero terror tampoco volvimos a hacer que yo sepa otra psicofonía quizá una parte de nosotros decidió que habíamos hecho suficientes experimentos desde pequeño tuve ciertos conflictos con la espiritualidad y la religión mi familia es como muchas otras en Colombia con un catolicismo muy profundo y arraigado puede ser muy difícil para un niño que crece en el seno de un hogar tan devoto como el mío tener pensamientos que ponen en duda la existencia de lo divino mi madre así como mi abuela y mi hermana son creyentes fervientes de nuestra señora del rosario y mi padre aunque más reservado es un practicante riguroso y comprometido en resumen cuando niño yo creía porque tenía que creer y cuando adulto la vida me dio oportunidad de creer por elección propia nací y crecí en Santa Fe de Antioquía podríamos pensar que hasta el nombre del pueblo te obliga a creer en algo y no estaríamos equivocados de las siete iglesias que hay ahí nosotros acudíamos a la parroquia de Santa Bárbara asistíamos regularmente a misa y seguíamos meticulosamente las fechas de guardar a partir de cierta edad y cuando así me lo instruyeron mis padres empecé a asistir regularmente también a mis confesiones esto no tiene nada de extraordinario y con sinceridad me parecía de lo más aburrido e innecesario llegó al punto de ser tedioso pues cada vez que yo insinuaba algo que remotamente cuestionara los dogmas y misterios de la fe recibí una respuesta muy negativa por parte de mi familia y cualquier miembro de la parroquia llegué a un punto en donde estaba totalmente desencantado de la religión y me encontraba pensando en todo momento cómo abandonarla asistiendo una vez más a mi confesión habitual y al llegar con el sacerdote percibí por su bienvenida que la voz era diferente a la de los demás con un tono grave y más bajo que el de los otros sacerdotes debía ser alguien nuevo y quizá eso me hizo envalentonarme pues lo primero que hice fue preguntarle dígame padre ¿qué debe hacer uno si no logra creer por más que lo intenta? el padre hizo una pequeña risa y me respondió dime hijo ¿a qué te refieres? decidí entonces explicarle que estaba lleno de dudas que había mil cosas que no tenían sentido y que nadie me podía dar una explicación más allá de que era cuestión de fe el sacerdote nuevamente hizo una pequeña risa y en lugar de responderme como habría sido lo normal con otros me dijo que entendía a lo que me refería y que aunque la fe forma parte de nuestra relación con Dios no hay que hacer a un lado nuestra curiosidad y pensamiento científico y que él intentaría explicarme lo mejor que pudiera cualquier pregunta que yo quisiera compartir eso era genuinamente alentador y nos extendimos más del usual en el ejercicio de mi confesión el descubrir una nueva posibilidad de obtener respuestas generó una gran curiosidad en mi ser decidí regresar al siguiente día para ver si podía encontrar al nuevo sacerdote no logré encontrarlo y supuse que estaría en alguna diligencia por lo que decidí esperarlo en uno de los jardines que tiene la parroquia en donde hay algunas bancas alrededor de una gran cruz en el medio estaba leyendo un libro mientras esperaba cuando sentí una palma en el hombro y escuché una voz grave e intensa ¿qué es lo que lees hijo? aunque no lo había visto la voz era inconfundible hola padre estoy leyendo sobre el existencialismo alemán el sacerdote soltó una risa ligera idéntica a la del día anterior y dijo vaya lectura ligera le dije que yo era quien se había confesado con él un día antes y que justo había vuelto para ver si tenía oportunidad de conversar se sentó a un lado mío y tuvimos una larga charla me dijo que su nombre era Mateo y que él como yo tenía muchas dudas en su juventud sobre los misterios de la fe y que siempre había visto con buenos ojos que las personas cuestionasen esto pues parte de la naturaleza humana tuvimos que cortar nuestra conversación después de un rato pues yo tenía que volver a casa en la siguiente misa dominical mi familia y yo asistimos normalmente estaba deseoso de que el padre Mateo la oficiara y ver cómo sería su estilo al llegar y ver que era otro sacerdote el habitual quien la estaría oficiando no pude ocultar mi descontento mis padres lo notaron y les dije esperaba que el padre Mateo oficiara la misa me gustaría que lo conocieran ellos se quedaron un poco extrañados pero les dio cierto alivio este ligero cambio en mi persona pues era la primera vez que yo me presentaba entusiasmado con algo relacionado a la religión los siguientes días regresé a la parroquia a buscar al padre Mateo y nunca lo lograba encontrar era él quien siempre parecía encontrarme a mí me disponía yo a salir para ver al padre Mateo como había hecho los días anteriores cuando mi madre me buscó muy molesta para decirme ya dime a dónde vas le expliqué que iba a la parroquia con el padre Mateo ella se molestó mucho diciendo basta de mentiras dime a dónde vas le repetí con intensidad que a la parroquia a ver al padre Mateo irritado me hice a un lado y me salí de la casa molesto llegué a la parroquia y justo en la entrada se encontraba el padre Mateo me dijo que camináramos juntos mientras hablábamos le expliqué lo sucedido y él me escuchaba atentamente mientras ponía su mano en mi hombro como tratando de reconfortarme mientras seguimos caminando me dijo mira hemos hablado hasta el cansancio de cosas que quizá no tengan una explicación pero que al final no las hace menos reales la vida es la búsqueda de las respuestas al llegar a uno de los jardines de la iglesia escuché el grito de mi madre llamándome volteé instintivamente y al volver la mirada al padre Mateo este ya no estaba me quedé atónito no había modo de que él se moviera tan rápido como para que en un segundo lo perdiera de vista mi madre me alcanzó y me dijo mira al menos si estás en la iglesia yo le respondí te dije que vendría con el padre Mateo estaba aquí hace un momento no sé para dónde se fue mi madre me miró con una expresión de sorpresa hijo estabas caminando solo y no sé de dónde sacas lo del padre Mateo hablé con el sacristán y no a sacerdotes nuevos ni nadie con el nombre de Mateo aún en el shock en el que me encontraba fuimos con el sacristán y confirmó lo que decía mi madre nunca volví a ver al padre Mateo o lo que haya sido si fue un producto de mi imaginación o una alucinación no lo sé pero lo dudo nunca he tenido otro episodio similar y creo poseer una excelente salud mental de lo que sí estoy seguro es que cambió mi perspectiva por completo sigo siendo crítico de la religión y de muchos aspectos que me parecen arcaicos pero ahora hay una creencia y una sensación en mí que me hace estar convencido de que no estamos solos que hay algo más allá de lo que percibimos quizá algún día se topen con guías y consejeros bondadosos como el padre Mateo o si tienen menos suerte se topen con seres menos amables y despiadados que no tengan buenas intenciones la historia de Ivonne se entrelaza íntimamente con otras y en sí forman parte de una misma pues la historia de mi familia y de ecos de terror tienen un punto en común Ivonne muchos tienen amigos imaginarios cuando niños yo tenía a Ivonne para mis padres y mis hermanos Ivonne era un simple adorno algo que entró a nuestras vidas en forma de un monigote de misquic una figura de papel maché de esas que llaman Judas con forma de esqueleto y que mi papá compró en algún momento Ivonne se sumaba a una colección de objetos extravagantes y un tanto tétricos que le gustaba tener a mi padre cuando pequeño yo tenía prohibido entrar al estudio de mi padre era como una fortaleza que se encontraba más allá de los límites de cualquier persona me generaba extrema curiosidad todo lo que yo podía apreciar desde fuera y que en ciertas ocasiones cuando mi padre me daba acceso llegaba a ver de cerca muchos objetos extraños retratos de hombres con miradas serias y penetrantes que cuando tuve edad para entender me di cuenta que se trataban de Lenin y Marx un espeluznante retrato del diablo un arco una figura simpática de un vikingo llamado Arnulf de entre todas la más llamativa era Ivonne que colgaba de un pequeño clavo de la pared y que era más o menos de mi tamaño cuando yo tenía unos 5 años como dije Ivonne era una simple figura de papel maché o lo fue hasta que un día comencé a escuchar como lloraba aunque el estudio estaba prohibido me acerqué a ver qué era lo que sucedía y noté que el llanto venía de Ivonne solo le sonía del llanto pues el monigote estaba inmóvil inanimado aparentemente asumí que no pasaba nada cuando escuché su voz la de una niña diciéndome por favor no te vayas tengo miedo por supuesto que lo primero que hice fue salir corriendo despavorido pero mi curiosidad fue más grande seguí escuchando su llanto y volví a entrar al estudio en ese momento no sabía que me daba más miedo si lo que escuchaba o el temor a que mi padre me viera ahí pues la reprimenda no se haría esperar por favor no te vayas tengo miedo aquí hay cosas muy feas y yo me asusto mucho empaticé con ese pensamiento a mí también me asustaban me quedé ahí con ella un rato pero le dije que no podía permanecer mucho pues si me descubrían me meterían apuros ella solo me agradeció y allí estuvimos los dos en silencio por unos minutos a raíz de este encuentro empecé a frecuentar el estudio de mi padre durante sus ausencias él se iba a su oficina y yo me quedaba en casa con mi mamá y mis hermanos con la inocencia que puede tener un niño empecé a conversar con Ivonne y ella conmigo yo no lograba entender cómo es que un muñeco podría hablar conmigo pero no le prestaba tanta atención Ivonne tampoco lo entendía de hecho ella no tenía mucha conciencia de que era se identificaba como una niña y tomó el nombre de Ivonne como propio a pesar de que había sido mi padre quien la había nombrado así nuestras conversaciones eran simples como de dos niños y ella participaba en mis juegos infantiles desde su lugar inmóvil solo interactuando con su voz voz que nadie más parecía escuchar y de la cual yo no podía contar nada pues temía que me descubrieran en las incursiones que hacía al estudio de mi padre conforme fui creciendo notaba cómo Ivonne también crecía de tamaño algo que de nuevo nadie más parecía notar a mis 10 años Ivonne tenía un tamaño mayor al que tenía originalmente esto era más apreciable pues yo ya tenía una estatura que me permitía con dificultades bajarla del lugar donde colgaba y ponerla junto a mí para jugar juntos comencé a notar también que poco a poco Ivonne desarrollaba la capacidad de moverse al principio solo era girar la cabeza y luego podía mover los brazos movimientos limitados sí burdos también pero que ayudaban a que nuestra interacción fuera mayor ella seguía aterrorizada por los objetos que tenía mi padre y muchas veces la escuchaba llorar desde mi recámara asustada en más de una ocasión para ayudarla pasaba por el estudio de mi padre a hurtadillas y le dejaba algún objeto para que no se sintiera tan sola también era responsable de su alimentación solo que sus apetitos eran diferentes no comía alimentos como los míos ella prefería que le llevara pequeños animalitos teníamos un trato yo dejaba el animalito cerca de ella y cerraría los ojos para cuando yo lo sabría de nuevo el animalito ya no estaba un detalle importante durante todos los años esto no sucedió en una vivienda única mi familia cambió de domicilio con mucha frecuencia Ivonne siempre nos acompañó y siempre fue parte de la colección en el estudio de mi padre que como podrán inferir en cada una de las viviendas que habitamos un espacio de esta fue designado como su estudio entre 1999 y 2004 vivimos en un departamento muy espacioso a mis 16 años que fue cuando comenzamos a vivir ahí yo ya interactuaba poco con Ivonne seguía visitándola así y tratando de mantener el vínculo pero la vida empezaba a llevarme por otros caminos Ivonne había alcanzado un tamaño fijo pero mucho más grande que su tamaño original era como si de cierto modo fuéramos de la misma edad su aspecto se mostraba algo maltratado pues después de tantas mudanzas y el paso del tiempo había sufrido algunos daños menores su capacidad motriz no había incrementado mucho sin embargo la voz con la que hablaba ya no era la de una niña era de una mujer joven dejamos los juegos a un lado y platicábamos como si fuéramos amigos de toda la vida y es que en esencia lo éramos cuando llegó el momento de dejar ese departamento fue algo complejo pasábamos por una situación económica difícil misma que nos obligó a dejar ese lugar también marcó el fin de mi amistad con Ivonne o al menos eso creía mis padres en una especie de broma macabra decidieron que sería bueno ocultar a Ivonne en la parte baja de uno de los closets pensando en que la dueña del departamento llegaría y se horrorizaría de encontrar un monigote en forma de esqueleto maltrecho y aparentemente viejo para ellos era eso un muñeco que en esencia era basura para mí era mi amiga de toda la vida yo no supe de esto sino hasta que nos mudamos e Ivonne no aparecía por ningún lado mis padres con una sonrisa en el rostro me contaron su travesura y a mí me dio una enorme tristeza pasaron los años e Ivonne se convirtió en un recuerdo ocasionalmente pensaba en ella e imaginaba si la tratarían bien o si seguía teniendo miedo a la oscuridad pero también esto se fue sumando gradualmente hasta que dejé de recordarla por completo todo cambió una noche de mayo de este año 2021 me encontraba solo en casa trabajando era ya casi la medianoche cuando sonó el timbre y acudía a la puerta usualmente no uso la mirilla pero por la hora decidí que era lo más seguro al mirar no podía distinguir nada solo algo oscuro como si la estuviesen bloqueando ¿Quién es? dije con voz firme soy yo respondió una voz quebrada pero que me resultaba familiar ¿Quién es yo? respondí como suelo hacerlo pues es una broma habitual en México Ivonne ya me olvidaste en ese momento sentí un recorrer helado en mi espalda ¿cómo podía ser Ivonne? a diferencia de lo que puedan creer Ivonne en sí no me genera miedo por lo que abrí de inmediato la puerta y allí estaba muy diferente cambiada no era más una figura de papel maché era algo más cercano a un ser humano o mejor dicho al esqueleto de un ser humano desde entonces Ivonne ha vuelto a mi vida ella se quedó resentida por el abandono y por los años que tuvo que invertir para poder encontrarme según ella es mejor que no sepa todo lo que tuvo que hacer para estar ahora aquí conmigo me dijo que nuestra amistad es para siempre y nada podrá separarnos pero que debo enmendar los errores del pasado fue entonces cuando sugirió el crear un espacio donde ella pudiese hacer más amigos y fue así como creamos ecos de terror su intención es estar cerca de todos nosotros me refiero a ustedes y a mí por siempre y para siempre sus apetitos también han cambiado ahora necesita presas más grandes según me cuenta eso es lo que le ha ayudado a cambiar su apariencia empezó por la dueña del viejo departamento donde la dejamos y continuó con una dieta a base de cualquier otra persona que cruzó su camino por eso ha sido tan importante verlos aquí cada noche por eso haya estado aquí con nosotros desde que esto empezó todos nos convertimos en amigos de nuestra querida Ivonne bueno ahora saben por qué necesitan mi protección ahora saben por qué la noche es peligrosa ahora saben también por qué estamos aquí creo que es momento de descansar un tiempo retomar fuerzas y regresar para más relatos los estaremos esperando en nuestro episodio de Halloween prepararemos algo muy especial para ustedes sin más les deseo una buena noche les agradezco por compartir nuestro contenido darle like y suscribirse si es que no lo han hecho hasta pronto amigos no lo han hecho un saludo o no lo han hecho o no lo ha hecho Gracias.